Dos edificios destruidos en Kiev dejanos impactos aéreos en el corazón de Ucrania. Estas imágenes del servicio de emergencia muestran un edificio de 25 pisos en ruinas. La capital ucraniana parece seguir en el punto de mira del Kremlin. Estos ataques se produjeron durante la visita del secretario general de las Naciones Unidas al país. Sin embargo, el jefe de las Naciones Unidas restó importancia al momento del ataque. No importa el hecho de que esté en la capital ucraniana el secretario general. Lo que me ha conmocionado es que se ha producido un ataque en una ciudad sagrada, tanto para los ucranianos como para los rusos. Creo que esta ciudad, con su extraordinaria belleza, su gran importancia histórica, el legado cultural que representa, debe ser preservada. Claro que me impactó. Un submarino ruso lanzó misiles de crucero contra objetivos militares ucranianos desde el Mar Negro, siendo la primera vez que Rusia menciona el uso de un sumergible para atacar a Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció a través de su cuenta de Telegram que había lanzado una salva de misiles contra la infraestructura militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En un video que ya circula en las redes sociales, se puede ver cómo desde el mar salen disparados misiles hacia el cielo. Hasta el momento, solo se había informado del uso de aviones, fragatas y sistemas de misiles. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que Rusia responderá con un ataque relámpago a cualquier injerencia estratégica en lo que ocurre en Ucrania, escenario de la guerra desde hace dos meses. Si alguien se propone intervenir en los acontecimientos actuales desde el exterior y crea amenazas inaceptables para nosotros que son de naturaleza estratégica, debe saber que nuestra respuesta será ultra rápida, aseguró Putin durante una intervención ante el Consejo de Parlamentarios en San Petersburgo. También destacó que Rusia dispone de todos los instrumentos para ello, en alusión al armamento hipersónico y dijo que lo usarán si hace falta. El jefe del Kremlin volvió a acusar a Occidente de convertir a Ucrania en una antirrusia y de empujar a Kiev a enfrentarse con su vecino del norte, atacar la anexionada península de Crimea y la región del Donbass, poseer armas nucleares, abrir laboratorios químicos y biológicos. Ante esto, dijo que su operación militar especial fue la decisión correcta y oportuna y garantizó que se cumplirán todos los objetivos en la actual campaña militar, lo que incluye la seguridad de los rusos y los habitantes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Mientras militares estadounidenses preparan sistemas antiaéreos y antiblindados para Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky pide más ayuda para luchar contra la invasión rusa. Joe Biden pidió al Congreso 33 mil millones de dólares adicionales para Ucrania. Dirigir una alianza y financiar esta guerra no es barato, pero ceder a la agresión sería más costoso. O respaldamos al pueblo ucraniano en la defensa de su país, o no hacemos nada y dejamos que los rusos continúen con sus atrocidades y agresiones contra Ucrania. Biden aseguró que es crucial que el Congreso dé luz verde al paquete de ayuda, aunque recalcó que Estados Unidos no es país agresor. No estamos atacando a Rusia, sino ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. Y así como Putin eligió iniciar esta brutal invasión, también podría decidir ponerle fin. La alianza occidental sabe que la guerra está lejos de terminar y tendrá que seguir buscando las vías para financiar la defensa de Ucrania. Existe otro ángulo inesperado en esta guerra, debido a la globalización financiera, que debemos recordar. Putin tenía ahorros equivalentes a unos 600 mil millones de dólares en oro, bonos de gobiernos extranjeros y divisas, producto de las exportaciones rusas de energía y minerales, precisamente para contar con un colchón en caso de ser objeto de sanciones de Occidente. Pero al parecer Putin olvidó que, en el mundo interconectado actual, conforme a la práctica común, su gobierno había depositado la mayoría de esos ahorros en bancos de países occidentales y China. Según el Atlantic Council Geoeconomic Center, las seis principales naciones en que se encuentran resguardados los activos en divisas del Banco Central ruso son, por orden de porcentaje, China con el 17,7%, Francia con el 15,6%, Japón con el 12,8%, Alemania con el 12,2%, Estados Unidos con el 8,5% y el Reino Unido con el 5,8%. Además, el Banco de Pagos Internacionales y el Fondo Monetario Internacional tienen el 6,4%. Todos estos países, con excepción de China, ya congelaron las reservas rusas en su custodia, por lo que Putin no tiene acceso a aproximadamente 330 mil millones de dólares, según la aplicación del rastreo de Atlantis Council. El Estado ruso no solo no puede acceder a esas reservas para impulsar su economía debilitada, sino que habrá un gran impulso global para utilizar este dinero para financiar la reconstrucción de las casas, edificios de apartamentos, carreteras y estructuras gubernamentales de Ucrania que el ejército ruso destruyó en la guerra de elección de Putin. Por todos estos motivos, los líderes de todo el mundo se han adoptado alguna versión de cleptocracia o capitalismo autoritario inspirados en Putin. Deberían estar preocupados, aunque no sería fácil retirarlos independientemente de lo que ocurre en Rusia. Estos regímenes se han vuelto muy hábiles en el uso de nuevas tecnologías de vigilancia para controlar a sus opositores políticos y los flujos de información, así como para manipular sus políticas y recursos financieros con el propósito de mantenerse afianzados al poder. Nos referimos a Turquía, Birmania, China, Corea del Norte, Perú, Brasil, Filipinas, Hungría y muchos estados árabes. De seguro Putin esperaba que un segundo mandato de Trump transformara a Estados Unidos en una versión de este tipo de cleptocracias encabezadas por autócratas e inclinara la balanza global en su favor. Luego estalló esta guerra. Nadie niega que la democracia de Ucrania es frágil y el país ha tenido sus propios problemas serios con oligarcas y casos de corrupción. Sin embargo, la ferviente aspiración de Kiev no era integrarse a la OTAN, sino a la Unión Europea y estaba en proceso de limpieza interna para hacerlo. Eso es lo que en realidad disparó esta guerra. Putin no iba a permitir a las naciones eslavas de Ucrania convertirse en una exitosa democracia de libre mercado integrante de la Unión Europea, justo al lado de su estancada cleptocracia eslava-rusa. El contraataque habría sido intolerable para él y por eso intenta acabar con Ucrania. Por desgracia para Putin, resulta que no tenía ni la menor idea del mundo en que vive, ni de la fragilidad de su propio sistema, ni de la medida en que el mundo democrático libre podría y querría unirse a la lucha en su contra en Ucrania. Pero, sobre todo, no tenía ni la menor idea de cuántas personas estarían atentas a sus acciones. Si te gusta nuestra información, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te recuerde que ya hay un nuevo video en nuestro canal. No olvides calificar nuestra información con un like y dejar tu comentario, ya que para nosotros tu opinión es muy importante. Gracias por preferirnos. Somos...